Saludos afición gimnástica. Esto es Gimnasia y Magnesia, un podcast en español sobre gimnasia artística. Nosotros somos Andrea Balcazar, creadora y editora de Chalk and Grips, que les habla desde León, México. Y Cristina Martínez Jiménez, administradora de Gimnastas.net desde Galicia, España. Este es el tercer programa de la primera serie de nuestro podcast, serie en la que hablamos de las participantes en gimnasia artística femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que como ya se sabe, se tuvieron que posponer a causa de la pandemia por COVID-19 y finalmente se celebran este verano de 2021. En este programa vais a pasar la mayor parte del rato conmigo, Cristina, la que maneja la magnesia en Gimnasia y Magnesia. Espero que no os importe mucho. Andrea ha tenido que dedicarle el tiempo a otros asuntos esta vez. La vida que tenemos fuera de internet, que la tenemos aunque no lo parezca, a veces interfiere con nuestros planes de difusión gimnástica. Pero estamos decididas a continuar pase lo que pase. Y si el asunto se pone difícil, arreglaremos con algún tipo de apaño, como el que vamos a hacer en este programa. Y contando con alguna colaboración especial, como tendremos también en este programa. También nos ayudarán a seguir adelante el cariño y comprensión de quienes nos siguen. De momento hemos recibido ya bastantes mensajes de ánimo tras el primer programa. Muchas gracias, de veras. Y eso que apenas lo hemos anunciado, pero como no era secreto, muchas personas lo habéis descubierto. Ese tipo de mensajes siempre se agradecen, aunque si tenéis quejas o sugerencias podéis enviarlas también, que también las escuchamos. Nuestro objetivo en esta primera serie de programas es familiarizar a la audiencia con todas las gimnastas de Gimnasia Artística Femenina que participan a partir del domingo 25 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. En los dos primeros programas hablamos de los equipos y gimnastas a título individual que salen en las dos primeras subdivisiones de la calificación. Y os invitamos a escucharlo si no lo habéis hecho ya. En este tercero abordaremos las subdivisiones 4, 5 y 6 de la calificación. Pero no haremos un perfil de cada equipo gimnasta, por eso que os comentaba de las cosas de la vida. Pero no queremos que estos juegos pasen sin que hayáis oído sus nombres por lo menos una vez. Ya que todas y cada una de un modo u otro han hecho un gran esfuerzo por llegar hasta aquí y merecen como mínimo que sus nombres sean pronunciados. Intentaré hacerles lo mejor posible para que ellas mismas puedan reconocerse. En este programa tenemos la suerte de contar con dos colaboraciones especiales. Por una parte tenemos a Andy o Andrés que nos habla desde Estados Unidos. Andrés es ex gimnasta y antiguo entrenador asistente en un equipo de gimnasia artística femenina de la NCA, la Liga Universitaria Estadounidense. Está practicando su español y nos ayuda con los perfiles de unas gimnastas muy carismáticas. Saludos, soy Andrés y os hablo desde Washington, D.C. Es un placer colaborar con Gimnasia y Magnesia. Y también contamos con Romina Castellini de Uruguay, juez de gimnasia artística femenina y editora del boletín Mundo Gaf, al que os invitamos a suscribiros. Hola, mi nombre es Romina Castellini, soy de Uruguay, soy jueza internacional de gimnasia artística femenina y soy la creadora de la newsletter Mundo Gaf, que es una newsletter de gimnasia artística en español que sale todos los domingos a las 9 a.m. Muchas gracias Andy y Romina. Vayamos entrando en materia entonces, que se acerque al gran día. Tercera subdivisión. En la tercera subdivisión participan los equipos de Países Bajos y Estados Unidos, este último con dos gimnastas extra que compiten a título individual, y los grupos mixtos número 8 y número 1. Las gimnastas del grupo mixto 8, con gimnastas de Jamaica, Perú, Polonia, Chile y Turquía, comenzarán en salto. Las gimnastas neerlandesas lo harán en paralelas asimétricas. Las gimnastas del grupo mixto número 1, con gimnastas de Australia, Rumanía, Portugal y Eslovaquia, en barra o viga de equilibrios. Y las gimnastas estadounidenses, en suelo o manos libres. Grupo mixto 8. En el grupo mixto 8 participan Danusha Francis, de Jamaica, Ariana Orrego, de Perú, Gabriela Yannick, de Polonia, Simona Castro, de Chile y Nazle Sabrambashe, de Turquía. Andy nos hablará un poco más en profundidad de Danusha Francis. Nueve años después de su primer intento en calificar para los Juegos Olímpicos, Danusha Francis está a punto de ver su sueño hecho realidad. Su viaje hacia los Juegos empezó a la edad de 6 años, cuando presenció la actuación de la doble campeona olímpica, Elena Zamalochikova, en los Juegos de Sydney, en el 2000. Francis, que es medio polaca y medio jamaicana, nació el 13 de mayo de 1994, en el Reino Unido. Francis tuvo mucho éxito dentro de Gran Bretaña en los años que llevaron a los Juegos de 2012 de Londres. Pero a pesar de competir en los Mundiales de 2011, fue seleccionada como reserva para Gran Bretaña en los Juegos de 2012. Después de los Juegos de Londres, Francis asistió a la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, donde compartió el título nacional en la barra en 2016. Mientras todavía competía para UCLA, Francis empezó a representar a Jamaica en competiciones internacionales, inclusive los Mundiales de 2015. Pero perdió otra oportunidad para participar en los Juegos Olímpicos en 2016. Después de graduarse en UCLA, Francis se tomó un breve descanso del deporte. Pero regresó a tiempo para ganar una posición individual para los Juegos de Tokio, como resultado de su actuación en los Mundiales de 2019. Francis compite una variedad de elementos poco vistos, como una dislocación en la banda superior de las barras asimétricas, y una rueda sin manos en posición transversal en la barra. Después de retirarse de la gimnasia, quiere hacerse presentadora en la televisión. Y fuera del gimnasio, Francis ya ha trabajado como especialista de escenas de riesgo para la película Wonder Woman. El lema de su vida es, You have one life to live, don't live with regrets. Solo se vive una vez, no vivas con remordimientos. Muchas gracias, Andy. Las dos gimnastas latinoamericanas de este grupo, Arianna Orrego de Perú y Simona Castro de Chile, tienen experiencia en la NCA, la Liga de Gimnasio Universitario Estadounidense, y ambas también tienen ya experiencia olímpica. Para Arianna Orrego serán sus segundos Juegos tras los de Río 2016, y para Simona Castro sus terceros, pues además de en Río, también participó en Londres 2012. Países bajos Hablaremos ahora de los Países bajos. Las cuatro gimnastas neerlandesas que acuden a Tokio estuvieron ya en Río 2016, y es prácticamente el mismo equipo, solo que entonces los equipos eran de cinco gimnastas, y en esta ocasión son de cuatro. Estas experimentadas gimnastas son Fera van Pol, las hermanas Líke y Sane Weyvers, esta última es la actual campeona olímpica en barra de equilibrios, y Eizora Thorstotir, de origen islandés, y conocida por sus coreografías y expresividad en suelo, donde actuará con una música que incluye su propia voz cantando. Grupo Mixto 1 El grupo mixto número 1 empezará su competición en barra viga de equilibrios. En este grupo participan las gimnastas australianas Georgia Cotwin y Emily Whitehead, las rumanas María Holgura y Larisa Yordake, esta última gran conocida de la afición y que ha tenido que superar toda clase de tribulaciones para llegar hasta aquí. Quizás solamente compita en barra de equilibrios. También está la portuguesa Filipa Martins, que tiene un gran ejercicio de asimétricas en el que realiza una quinta cachefa presa mixta, que lleva su nombre, enlazada con una transición Ejova. Y la eslovaca Bárbara Mokoshova. Estados Unidos Es el equipo favorito para alzarse de nuevo con el título por equipos, y su estrella, Simone Biles, para alzarse de nuevo también con el título del concurso completo y otras medallas. Las otras integrantes son Jordan Childs, que también aspira medalla en el concurso general, Sunisa Lee, que tiene un gran ejercicio de asimétricas de los más difíciles del momento, y Grace McCallum. Como gimnastas de Estados Unidos que compiten a título individual fuera del equipo, acuden Mikaela Skinner y Jade Carey, ambas especialistas en salto y el suelo, pero que resultan muy completas en general. Y hasta aquí, la presentación de gimnastas para la tercera subdivisión de calificaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pasamos a la cuarta subdivisión, en la que participan el equipo de España y la gimnasta costarricense Luciana Alvarado, entre otras. Cuarta subdivisión En esta cuarta subdivisión participan las gimnastas del Grupo Mixto 4 y los equipos de Canadá, Francia y España, ninguno de ellos con gimnastas individuales extra. Las gimnastas canadienses comenzarán en salto. El Grupo Mixto 4, con gimnastas de Israel, Suiza, Uzbekistán, Costa Rica y Malasia, en barras paralelas asimétricas. Francia, en barra obiga de equilibrios. Y España, en suelo. Canadá. Canadá participará en Tokio con la sensibilidad artística y las acrobacias hacia adelante de Brooklyn Moors. No os perdáis su ejercicio de suelo. La frescura de Ava Stewart, señor de primer año que hasta ahora no había competido nunca fuera de Canadá. Y la veteranía y potencia de Ellie Black y Shalom Olsen. Ellie Black fue subcampeona del mundo del concurso completo en 2017 y estos serán sus terceros Juegos Olímpicos. Shalom Olsen participa en la NCAA con la Universidad de Alabama y fue subcampeona del mundo en salto en 2018. Estos serán sus segundos Juegos Olímpicos. Grupo Mixto 4 En el Grupo Mixto 4 participan Ligi Ratz de Israel, Julia Steingruber de Suiza, Oksana Chusovitina de Uzbekistán, Luciana Alvarado de Costa Rica y Farah Abdul de Malasia. Romina nos hablará de Julia Steingruber. Con 27 años, Julia Steingruber es la gimnasta más exitosa de la historia de Suiza. Es la primera en ganar el All-Around Europeo y una medalla en un Juego Olímpico que fue el bronce en salto en 2016. Es reconocida por el público no solo por el aparato salto, sino también por su gran técnica de ejecución en suelo, en particular en los saltos gimnásticos. Ha participado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, donde además del bronce logró un décimo puesto en el All-Around. Desde su debut en el escenario internacional en la categoría Senior en 2010, Julia ha acumulado un total de 36 medallas en Europeos, Copas del Mundo, Mundiales y Juegos Olímpicos, la mayoría en salto, pero también en suelo y en el All-Around. Fuera de los torneos, también ha sido galardonada con el Premio La Deportista Suiza del Año en 2013 y fue elegida como la banderada de su país en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Río. Julia logró clasificar a los Juegos de Tokio en el Mundial de Stuttgart 2019. Luego de la postergación, se tomó un tiempo para reflexionar sobre su carrera y finalmente decidió ir a por su tercer Juego Olímpico. Sus objetivos para Tokio son la final All-Around, la de salto y, en lo posible, la de suelo. Cuando le preguntan por qué no se retiró luego del bronce en 2016, ella responde, porque estoy convencida que mi carrera aún no ha terminado. Y Andy nos hablará un poco más en profundidad de la leyenda viva Oksana Chuzovitina. Bueno, finalmente ha llegado el momento de hablar de la diosa de la gimnasia artística, Oksana Alexandrovna Chuzovitina. Chuzovitina, o Chuzo, nació en Bukhara, Uzbekistán, en la entonces Unión Soviética, el 19 de junio de 1975. Me habéis oído correctamente. Chuzo acaba de cumplir 46 años, el 19 del pasado mes de junio. Este año batirá el récord de mayor edad para una gimnasta que participa en unos Juegos Olímpicos. Chuzo, quien es una calificadora individual de Uzbekistán, a base de su rendimiento en los Mundiales de 2019, competirá en sus octavos Juegos Olímpicos en Tokio. Cinco veces como representante de Uzbekistán, dos de Alemania, y una del equipo unificado, el nombre del equipo de la Unión Soviética, el año después de que se desplomara el telón de acero. Es difícil compartir hechos nuevos sobre alguien tan conocida en el mundo de la gimnasia como Chuzo. Quizá vale más poner su carrera en una perspectiva histórica. Contemplad lo siguiente. Mientras el Muro de Berlín todavía seguía en pie, Chuzo ganó el título nacional como junior en la Unión Soviética en 1988. Cuando Britney Spears estrenó su primer álbum, Baby One More Time, en 1999, Chuzo ya había competido en los Juegos Olímpicos, dos veces. Y 20 años después de empezar su carrera internacional compitiendo contra una Alemania dividida, Chuzo apareció en sus quintos Juegos Olímpicos en 2008, bajo la bandera de una Alemania unificada. Más allá de su longevidad, cinco elementos en el código de puntuación llevan su nombre. Los más notables son una paloma adelante a mortal en plancha con pirueta y media en salto, y en el suelo, un doble mortal atrás extendido con una pirueta. Chuzo es uno de solo un puñado de gimnastas que ha dado a luz antes de volver a los niveles más altos del deporte. De hecho, no solo volvió a los niveles más altos, sino que ganó su segundo título mundial individual y su primera medalla olímpica individual después del nacimiento de su hijo, Alisher. Además de su sinfín de habilidades atléticas, Chuzo se conoce también por su personalidad acogedora, tranquila y amable. Chuzo, te deseamos todo lo mejor. La gimnasta latinoamericana de este grupo, Luciana Alvarado, de Costa Rica, consiguió su plaza olímpica en una de las últimas oportunidades disponibles, los Juegos Panamericanos, al quedar allí en tercera posición del concurso general. Francia El equipo de Francia está formado por Marine Poirier, procedente de la Isla de la Reunión y que ya tiene la experiencia de haber sido finalista olímpica y ganar varias medallas en campeonatos de Europa, Mélanie de Jesús dos Santos, procedente de la Isla de Martinica, campeona de Europa del concurso general en 2019 y actual campeona de Europa de barra de equilibrios, Carola Néduy, actual campeona nacional francesa, y Aline Frise, que ya ayudó a su equipo en el Mundial de Sturkatt de 2019 con su gran salto chusovitina, también conocido como Rudi, es decir, paloma con mortal en plancha con pirueta y media, con el que suele conseguir notas cercanas a los 15 puntos. Francia aspira a llegar alto en la final por equipos y a participar con sus gimnastas en varias finales individuales. España Por España participarán Laura Beccechou, Alba Petisco, Marina González y Roxana Popa, que harán todo lo posible por sumar puntos para el equipo. Se clasificaron en el Mundial de Sturkatt de 2019 gracias a la ayuda de Ana Pérez y Cintia Rodríguez, que desgraciadamente se han quedado fuera de la carrera a Tokio, ambas por lesión, y a quienes les deseamos pronta recuperación. Es destacable la historia de Roxana Popa, que tras una importante lesión de rodilla, se quedó sin opciones para participar en Río 2016, pero ha logrado llegar hasta aquí. En los entrenamientos oficiales en podio en Tokio, Roxana Popa volvió a realizar un yurcho en comortal en plancha con doble pirueta en salto, que vale 5,4 y que hace muchos años que no se lo vemos en competición. También está creando mucha expectación su ejercicio de asimétricas, que si realiza tal y como está planeado, con varias sueltas, una de ellas una bíbeba y salida de mortal en plancha con pirueta, le dará 6,3 puntos de dificultad. Y con España cerramos la cuarta subdivisión. Quinta subdivisión. En la quinta y última subdivisión participan los equipos de Alemania y Bélgica y los grupos mixtos número 5 y número 2. En el grupo mixto 5 participa la mexicana Alexa Moreno. Las gimnastas del grupo mixto 5 con gimnastas de Corea del Sur, Noruega, México y Hungría comenzarán en salto. Las gimnastas alemanas lo harán en paralelas asimétricas. Las gimnastas del grupo mixto número 2 con gimnastas de Egipto, Brasil, Suecia y Bielorrusia en viga o barra de equilibrios. Y las gimnastas belgas en suelo. Grupo mixto 5. En este grupo, que comienza en salto con varias especialistas en el aparato, participan Li Yunso y Yo So Chong, ambas de Corea del Sur, por lo que los nombres de familia equivalentes al apellido son Li y Yo, Yulie Eriksen de Noruega, Alexa Moreno de México y Shofia Kovac de Hungría. Alemania. El conjunto alemán está formado por grandes veteranas y su edad media es de 26 años. Elisabeth Zeitz tiene en su haber varias medallas de mundiales y campeonatos de Europa, sobre todo gracias a su especialidad, las barras asimétricas. Estos serán sus terceros Juegos Olímpicos junto a su compatriota Kim Bui, de 32 años, cuya gimnasia no ha hecho sino mejorar con la edad. Pauline Schäffer es otra de las veteranas del equipo alemán y estos serán sus segundos Juegos Olímpicos. La única sin experiencia olímpica es Sarah Foss, la más joven del equipo con 21 años, pero ya ha ayudado a Alemania en dos campeonatos del mundo. Grupo mixto 2. En este grupo participan las gimnastas egipcias Zine Ibrahim Sharaf y Mandy Mohamed. Esta última nació y se entrena en los Países Bajos. Ambas gimnastas egipcias fueron componentes del equipo que ganó el oro en los Juegos Africanos de 2019. Otras gimnastas de este grupo son las brasileiras Rebeca Andrade y Flavia Saraiva, cuyo equipo tiene calidad más que suficiente para estar en unos Juegos Olímpicos, pero el infortunio les jugó una mala pasada en el Mundial Clasificatorio de Stuttgart. Cualquier cosa que pueda deciros de Rebeca Andrade o Flavia Saraiva será poco. Ambas tienen experiencia olímpica y acuden a Tokio en gran estado de forma, sobre todo Rebeca Andrade. Como no tenemos mucho tiempo, solo os puedo recomendar que no os perdáis sus ejercicios porque hay mucha calidad ahí. En este grupo también están la sueca Jona Otletek, especialista en asimétricas, y la bielorrusa Anna Travkava, que ha entrado en último momento sustituyendo a su compatriota Anastasia Listratava, que causó baja. Bélgica. Y llegamos al último equipo que nos quedaba por mencionar. La escuadra belga estará capitaneada por Nina Derweil, especialista en barras paralelas asimétricas y campeona del mundo en este aparato, aunque es una gimnasta muy completa que aspira también a meterse en la final del concurso general. Las otras componentes del equipo son Maelice Brassard, Jutta Ferkest y Lisa Fahle. Y esto es todo por ahora, pero antes de despedirnos, un recordatorio de Andrea. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos impresiones o comentarios en la página de contacto de gimnasia y magnesia.com. ¡Qué alegría oír tu voz de nuevo, Andrea! Y ahora sí, me voy despidiendo. Muchas, muchas gracias de verdad por vuestra atención. Espero que estos programas os hayan podido servir para conocer un poquito más a las gimnastas y recordad que empiezan a competir dentro de pocas horas. Espero de verdad que disfrutéis mucho de estos juegos y que sigáis oyéndonos en próximos programas de gimnasia y magnesia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias.